Quiero aprovechar Y es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente bebé y ni me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar evio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Lo intenta Ya que sobrio no me da No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Lo he intentado Amor Y como a ti te gusta ser libre Te voy a proponer algo Escúchalo Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá, somos tal para igual Si cuando pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato